En un emotivo acto solemne, padres y madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir Quindiguas, ubicada en el barrio lindo Pucabej de Archidona, recibieron por parte del Instituto Sumazcausa Iguasi de la Prefectura de Napo las mejoras de las instalaciones, lugar donde al menos 50 niños y niñas estarán bajo el cuidado del personal encargado de brindar una atención de calidad y calidez. Agradecerle infinitamente la labor del Magister Ramiro por realizar estas adecuaciones de nuestras aulas para el bienestar de nuestros niños, conjuntamente con la labor de cada una de las técnicas y padres de familias aquí presentes. Estamos muy contentos con esta obra, se ha padecido unos meses pero los resultados están aquí, todos estamos viendo como nuestros niños se sienten mejor. En meses anteriores se inició con la remodelación total de este centro, ahora podemos apreciar la vistosidad donde los más pequeñitos pueden aprender jugando sin ninguna dovedad, ya que el ambiente es óptimo para su desarrollo psicomotriz, donde el apoyo de los padres de familia será fundamental para cumplir con los objetivos propuestos. Ustedes señores padres de familia, agradecer por la corresponsabilidad que están brindando para que nuestro centro de desarrollo infantil esté adelante y mejorando cada día más. También agradecer a la entidad cooperante por su apoyo, Magister, síganos apoyando, ahora por el bienestar de nuestros niños, que día a día estamos aquí. Estos trabajos representan la contraparte del Instituto Sumas Causa Iguasi, según convenio firmado con el MIES, que comprendió la construcción de divisiones para los distintos niveles, colocación de cerámica, pintura interna y externa y adecuación de la batería sanitaria, manifestó el director ejecutivo haciendo la entrega oficial de esta obra. Estos arreglos que hemos hecho, de la misma manera, ustedes les van a dar más tranquilidad en que sus hijos están en un ambiente bueno, en un ambiente ideal. Hago la entrega en nombre del doctor Sergio Chacón, de la remodelación de este centro infantil, que está valorado en más o menos 17 mil dólares. El pueblo Kichu Aventura Handia Pucabej es el beneficiario de esta infraestructura digna de un centro infantil, indicó agradecida Doris Likui, presidenta de esta organización comunitaria. Años anteriores, este lugar donde sigue funcionando el centro infantil, se encontraba en pésimas condiciones, diríamos en condiciones antipedagógicas para los niños. Hoy en día, los niños recibirán una educación de calidad y calidez. El monto de esta obra supera los 17 mil dólares, donde también se entregó en días anteriores el mobiliario correspondiente, sumando un valor aproximado de 21 mil dólares de inversión en lo que va del año 2016. Ali TV, la televisión pública de Napo.